Silvia, vendedora ambulante, una historia en el bulevar. Es mamá de tres hijas y un hijo. Con la venta de botanas en el camellón, logró darles carreras universitarias. Yo no les soy la... Sí, mi nombre es Silvia. ¿Sí? A partir de las dos, sí. Sí, a partir de las dos ya es mi horario de salir a trabajar. Arribita de la corona, ese es mi lugar de vender. Me vine un ratito. Sí, me vine para acá, pero en sí mi lugar es allá, en este... Adelantito de la corona. Sí, hay carro, pero a veces venta no. No hay, sí. Ya llevo como 18 años. Sí, sí, como 18 años aquí vendiendo botanas. Pura botana, sí. Sí, ahorita es a lo que nos dedicamos, a la palanqueta, al dulce, sí, al cigarro. Tengo 30 y... 46. 46 años. Sí, desde la estanzuela. Pues con mucho respeto, sí, o sea, no... Nadie me falta respeto, ni ahora sí. Ni... No, pues bien, bien, bien. Sí, sí es peligroso, porque si arriesga uno a muchas... A un accidente, o así, cualquier cosa, sí es peligroso. Pero pues ahora sí, nos exponemos a muchas cosas. De cuatro... Sí, de cuatro hijos. Tres mujeres y un varón. La mayor tiene... Treinta. Sí, el menor. El menor tiene 23. Sí. Estudiando. Este... Pues... Tres casadas... No, dos casadas y... Y una soltera. Sí. Sí, aquí. Le digo, ahora sí, este... Ya cada quien trabaja para lo suyo. Mis hijas para lo suyo, ya yo trabajo para mí. Sí, sí me ha tocado... Antes vendía yo diario allá en las trancas, ahí en el paso. Me tocó ver uno... Una muchacha en su coche que traía a su bebé en la parte de atrás. Y nada más vi cómo el bebé rebotó en el cristal. Sí, sí. Sí. Sí, nos ha tocado ver muchas, muchas cosas. Aquí en el semáforo, sí. Sí, hemos estado aquí en la corona. Y hasta allá, hasta... De la corona adelante. Sí. Este, no, el bebé, sí, este, fue... Bueno, no, no falleció, sino que... Pues sí, la mamá quedó bien espantada porque no sabía ni qué hacer con sus heridos. Sí, sí, porque el bebé lo traía en una silla, en la parte de atrás. Pero nada más a la hora que fue el impacto, el bebé salió disparado hacia el cristal de enfrente. Sí. Sí, así es. A todos se expone uno, sí. Sí, sí, pero como nos queda de otra, hay que echarle ganas. Gracias a Dios, y aquí ha salido para la carrera de mis hijas. Ah, cierto. Derecho. Tengo dos licenciadas y yo una maestra. Una es maestra de... O sea, para dar clases a los alumnos. Sí, este... Y ya las otras dos son licenciadas en derecho. ¿Sí? ¿Y el muchacho está...? Mi hijo no quiso estudiar, pero sí lo estamos obligando que tiene que sacar este... Una carrera. Una carrera, decimos, aunque sea corta, pero que le eche ganas. Gracias a Dios. Yo y mi esposo siempre nos hemos dedicado al semáforo. Sí, sí. Sí, pero aquí estamos. Pues aquí se la pueden no jugar, como bien se puede vender o no. Sí, es... Ahora sí que no, no. A veces dejan el carro, a veces no. Entonces, los ratitos que se pueden, pues sí. ¡Gracias por ver el video!